de la Universidad Ortega Marañón en Madrid y vamos a continuar con el comentario de Dagnira Caminero. Gracias Elvin y gracias a toda la gente que está en sintonía en este jueves primero de febrero del año 2024. Yo como siempre me he caracterizado por tocar temas de contenido social, temas que tengan que ver con la niñez, con la mujer, los adolescentes y demás. Y siempre le vivo dando seguimiento a estos tipos de temas para exponerlos aquí en el programa. Y quiero hoy resaltar una información positiva, no debemos conformarnos con estos datos que voy a dar, pero sí es un avance, es algo que tenemos que resaltar porque esto evidencia que se está avanzando con esas políticas que se están aplicando en este sentido. Y es que hoy nos levantamos con una información de que más de 23.000 adolescentes quedaron embarazadas en el año 2023. Es una cifra alarmante, realmente sí es una cifra alarmante porque estamos hablando que 23.073 adolescentes se convirtieron en madre en un año, o sea, en el 2023. Pero ¿por qué digo que es una información positiva? Bueno, porque en relación al 2022 ha disminuido. Para 2022 teníamos 25.489 adolescentes que quedaron embarazadas. Entonces esto representa una reducción de un 9.5% de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas. Y digo que es un dato que hay que resaltar porque lo particular yo, muchas veces aquí vengo a criticar algunas acciones que hacen desde el CONANI, uno vive criticando cómo se manejan ciertos casos, pero estas estadísticas que hoy se presentan, estas estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, donde habla de que se produjo una reducción específicamente en el último trimestre del año 2023, luego en el segundo trimestre del 2023 con un 5.4% y en el segundo trimestre una reducción de un 11.3% en comparación con los mismos trimestres del año 2022. Entonces, ¿a qué se atribuye esta disminución? Y ahí es que quiero basar mi comentario, porque decía que yo siempre trato de darle seguimiento a los trabajos que se hacen desde el CONANI. Ustedes saben que en el año 2021 se creó un gabinete, que uno siempre vive criticando los gabinetes, las comisiones, que para qué lo hacen, que lo que se hace a través de un gabinete queda en nada. Pues en el 2021 se hizo un gabinete que era encabezado por la Primera Dama de la República, que se llamaba GANA, Gabinete de Niñez y Adolescencia. Este gabinete, desde 2021 a la fecha, ha estado haciendo un sinnúmero de políticas públicas para impactar precisamente a las adolescentes que están en las escuelas, para orientarlas y demás. Y por este trabajo que vienen haciendo desde 2021, se están empezando a ver los resultados. O sea, empezaron en 2021, en el 2022 se trabajó con políticas públicas, servicios públicos a las familias, a las adolescentes, a las niñas y niños, a través de líderes comunitarios que tienen acceso a estos jóvenes, a estas adolescentes, a las madres que tienen también niños en edad temprana. Y este trabajo que venía haciendo este GANA, esta mesa, pues era con el objetivo de prevenir embarazos en adolescentes. Y aunque uno se lo encuentre poco y se encuentre mucho, por ejemplo, la cifra de 23.000 adolescentes en un año, está bajando. Y hacer transformaciones sociales no se hace de la noche a la mañana. Por eso, hoy yo digo que debemos celebrar esta estadística que nos ha presentado la Oficina Nacional de Estadísticas del trabajo que viene haciendo el Gabinete de Niñez y Adolescencia, que está encabezado por la Primera Dama de la República. 2.000 adolescentes menos embarazadas es una conquista, porque además el Estado, o sea, le cuesta la carga económica que representan estas adolescentes al Estado, es bastante. Entonces, qué bueno que estemos viendo los frutos del trabajo que se está haciendo desde este gabinete, que es una de las preocupaciones que tenemos como país, porque encabezamos la región con los embarazos en adolescentes. Así que felicitar desde esta tribuna a la Primera Dama y a todo el equipo que está ahí en esta mesa de niñez y adolescentes. Y es soltarles a que sigan trabajando. Una información que me gustó mucho de estas estadísticas que estuve leyendo temprano es los territorios que fueron impactados por este plan que estaba desarrollando esta mesa, que fue el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, Santiago, Puerto Plata, Asua, el Sur, que es una de las zonas más deprimidas de la República Dominicana, también hay embarazos en adolescentes. Es una de las zonas donde hay más niñas embarazadas, más adolescentes embarazadas. Y por eso, entre las zonas que trabajaron, hay muchas zonas del sur. Asua, Baní, el Cercado, San Juan, la Mata de Farfán, San Cristóbal. O sea, la región sur, que es la zona más deprimida, fue donde esta mesa se centró para trabajar. Así que enhorabuena para el Gabinete de Niñez y Adolescencia y exhortarles a que lo que están haciendo, que lo sigan haciendo, porque así sea de a poquito, pero se están viendo los resultados. Adelante, Isidro. Adelante, Isidro. Adelante, Isidro. Gracias por ver el video.